Y tengo visita que está muy satisfecho de mirar con alguna gente que sostiene a menacer Marisol López Trump y la lucha por la corrupción. ¿Para qué me dice eso aquí? Pasó a menos una gente aquí a atacar a Marisol López Trump en una forma de un hobby bajo del pasado, especialmente en el tiempo que está a menacer de MAP. Y está bien para mirar con gente a un cambio de opinión, pero me espera también que este es un momento de realización con forma bajo de atacar a una gente, después de forma de alce, no está en la misma manera. Es un político femenino, es una mujer, es una mamita de dos hijos, y probablemente Marisol López Trump es el político con más apoyo a atacar a la historia política de nuestro país. Es más, tenemos que hacer un ámbito de encargar con suscrímenes, y es una gente que tiene que sostener a Marisol López Trump, especialmente en la prensa. Es una persona que casi hace suscrímenes imposibles. Es una persona que tiene toda suerte de acusación, toda suerte de rumores para la mesa, algún joven bajo, y toda una persona que está investigada en el escenario. Mi mesa está en la parte de las escuelas de varios ocasiones, desde que es una persona que está en Marisol López Trump en Marisol López Trump es corrupto con él. Es una persona que sabe quién le dice a mi mensaje. Y es una persona que está en Marisol López Trump, pero me da muy contento de mirar a mi, con varios hombres a cambiar de opinión, pero no puedo quedar sin una remarca aquí. Un colega de nosotros dice que la política está cruel, la política está en la hipocresía, pero nos dura por hacer mejor. Si promete que nos atacamos a gente, ofender, ofender a su familia, nos piensa. Todo lo que nos dice, ahora, mañana tal vez nos tenga un culo y no. Pese a la hora de papi, siempre está bien para pensar en los viajes. Y lo que me pide, para juntos, nos van a crear un mejor arroba. Un arroba que está para para integridad, pero que está para para integridad de verdad. Dur hora, dur día, no solamente hora de comunicarlo, políticamente. Resumiendo, uno no está para algo. Uno, me está en espera de ministro Marisol López Trump su regreso, para mi por hacer un último intento de intermediación liger y guac con quien sea por ayuda ainda. Dos, para lo que la corrupción nos está actuando, arriba todo lo que nos toca con él y nos lo sigue hacia ese. Corrupción da algo que está putre, todo organización. Y día, me acúmese a guerra contra la corrupción, cuando digo que nos adresa del gobierno, me noto que tenía pretensión que en dos o tres años nos está pagando la guerra aquí. Y ahora nos está en mira que dos o tres años no está suficiente para ganar la guerra aquí. Es bueno que nos está demostrando así que nos está brindando la guerra. Nosotros no estamos en mira la cara y las cosas que nos están brindando ahí. Aruba está pasando de reto en un hobby grande. Nos tenemos crisis de COVID, nos tenemos crisis económica, nos tenemos crisis de finanzas, nos tenemos reto en la insalubridad. Me está esperando realmente que pronto para venir un punto final tras de esa aquí, para que nos siga junto a brindar la crisis con Aruba. Aruba merece.